Bueno, sí señores, yo salí, ya tengo 8 días, mañana que salí de 8, estamos hablando de 14 días, mejor dicho, 14 días que salí de Maracay, Estado de Aragua, Venezuela, para la ciudad de Medellín. Aquí, me encuentro entrando aquí a Huachica, vean las cantidades de mulas que se ven acá, mulas colombianas, estos son paradero de comida. Voy a ver por acá en donde me paro para comer, así también mandar a lavar el carro, engrasarlo. Pura mula, mulas colombianas, este es Huachica, Colombia. Aquí, bueno, viajando con Alquimia Descarrizo, internacionalmente, los días de Semana Santa, el medio abril, estaba por los lados de Brasil, en la línea. Estuve en la línea viajando, cargando desde la línea Santa Elena de Guayrén, hacia el centro del país de Venezuela. Para que ustedes vean, señores, aquí, a Huachica, Colombia, debo estar, Dios mediante, mañana, como, mañana, pónganse como a las 6, 7 de la noche, en la ciudad de Medellín. Ya 14 días, por acá, por carretera, desde que salí, se me había hecho complicado, era la pasada por acá, porque el carro no estaba habilitado. Y se lleva su tiempo, pues, la habilitación. Miren cómo se ven todos esos parqueaderos, puro parqueadero de mula. Mulas colombianas, son parqueaderos, no parqueaderos, sino restaurantes. Donde la gente para comer.